¡Hey! ¿Qué pasó chicos? Ya estamos aquí en el aeropuerto y estamos listos para nuestra salida esperemos que sea pronto y que no esté tardado de todos modos yo les voy a estar contando cómo es que vamos saliendo de aquí a dónde vamos a caminar, también los lugares que vamos a visitar y pues nos vemos en la llegada a París ¿Qué onda chicos? Les tengo una novedad y es que no nos pudimos ir ayer en el avión debido a que el boleto, bueno a mí los boletos de avión me salieron muy baratos les voy a explicar cómo funciona no sé si sepan que hace algunos meses en el aeropuerto de Barajas se quedaron varadas 200 personas porque no tenían lugar en el avión y no es tanto como que las aerolíneas hayan vendido boletos de más sino que a los empleados les dan una prestación que permite vender boletos de avión que no tienen un lugar en el vuelo a un precio muy muy barato estos boletos se llaman boletos sujetos a espacio estos boletos sujetos a espacio lo que hacen es bueno si tengo un vuelo que no se vendieron 30 boletos entonces ahí puedo meter a mis personas que compraron un boleto sujeto a espacio el precio monetario es muy muy barato menos de la mitad es más una tercera parte del precio que tendría el vuelo el problema es que no tienes la seguridad de que te puedas ir el día que tú deseas en la hora en que tú deseas y en casos como este que es un vuelo a París el vuelo se complica un poco más porque solamente hay uno, un vuelo al día pero esto no tiene que ser preocupación para nosotros porque lo hicimos con tiempo vamos a intentarlo hoy, vamos a intentar irnos hoy en el avión y a ver qué sucede chicos y les sigo contando ah, antes de irme necesitaba decirles aunque yo, yo y mi maleta mi maleta pequeña mi equipaje de mano y mi cámara estamos aquí mi maleta documentada esa ya está en París bueno amigos, ya estamos en camino estamos a punto de abordar el avión ya tenemos pasaporte, boleto y entrada para todo entonces esperemos a ver qué tal está el avión qué tal están los asientos con quién nos va a tocar esperemos no haya problemas vi ahorita un bebé chillando pero esperemos ese no nos toque vale, nos vemos para aquellos que no lo saben soy muy, muy, pero muy fan de los baños nunca me había subido un avión les voy a mostrar para aquellos que no lo hayan visto cómo es un baño de avión no tiene nada de impresionante pero hay cosillas que podríamos ver de entrada tenemos un pequeño espejito vamos a ver el espejo un área de lavado de manos ajá, ahí tenemos nuestro jabón una especie de botones al parecer agua caliente y agua fría alguien para, algo para tapar el baño y que no se, bueno, el lavabo y que no se salga el agua tenemos nuestro bote de basura y ahí nos dice claramente que no se puede fumar también, bueno, aquí tenemos nuestra taza del baño y si pasamos nuestra mano si pasamos nuestra mano por este artefacto el agua se va y entonces así es más o menos como funciona un baño ah, bueno, aquí tenemos todavía otra parte que es para el asiento del bebé supongo que se jala epa, ahí está bueno, pero eso es todo chicos aquí no hay mucho que ver tenemos un bonito espejo pues me voy a salir porque tenemos que sentarnos no voy a ser que no puede pasar nada pero vamos a sentarnos bueno, continuamos ahorita vamos a casa de mi amiga que me va a hospedar por una noche porque todavía no tengo en donde quedarme pero mañana ya iremos por las llaves de mi residencia y chequense nada más este bonito autobús sin broncas tiene wifi, tiene todo está súper súper chido voy al alto en mochila el chofer es súper buena onda me ayudó a subir las cosas la verdad es que estoy impresionado de la calidad del servicio que hay aquí pero todo va muy bien estamos estamos viéndonos por aquí bye gracias por ver el video gracias 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 por ver el video.